¡Muy buenos días compañeros! ¡Soy Dormales y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon CoriCruz! Nos encontramos en esta ciudad, hemos conseguido ya nuestra segunda medalla Por lo tanto puedo llevar a cuatro miembros en el equipo Nada, nada mal, son los miembros que llevamos ahora mismo son Coroti, Mooncrate, Marvy y Max Creo, creo que vamos bien Además hemos desbloqueado ya el aeropuerto Por lo tanto pudimos entrar Vamos a ver qué hay por aquí, hola Llevo aquí de pie todo el día, si pudiera sentarme ahí Pero no puedo abandonar mi puesto Vale, esto no dice nada Para tomar el avión a Sun City, por favor, usa la terminal de al lado Vale, ese no, pero vamos a ver primero qué hay por aquí Uy, este es mi rival, ¿no? ¿No es Adou? Hombre, Dar, ¿qué tal? También vas quitando a Sun City aprovechando que el aeropuerto está abierto otra vez Al parecer el próximo gimnasio se encuentra justo en la comisaría central de Metropía ¡Ah, qué mola! Bueno, me apetece echar un combatido antes de coger ese avión Bueno, venga, vamos Así me gusta Vale, vamos a ver qué tal se está desarrollando nuestro rival Bueno, uno de nuestros rivales, tenemos dos Vale, uh, Starabia Intimidación Vale, Coroti dicho planta con un Starabia ni de coña, ¿eh? Cambiamos de Pokémon Sacamos a Marvy Vale Vale, 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 vale Grunido Bueno, no pasa nada Aunque me baja el ataque, eso sí que no me gusta Nitrocarga Mmm, cuidado, que no se ha bajado Doble equipo, sube la evasión ahora encima Eh, Cornada Vale No fastidies, no me bajes más Vale, me está bajando muchísimo, eso no me gusta Ascuas Guay, he fallado He fallado Venga, hay que darle Ascuas Hay que darle Ascuas ¡Vamos, Marvy! Vale, Marvy, hay que hacerlo, ¿eh? Vamos, Marvy, Ascuas Ahí está, Ascuas ¡Va ahí! Casi Madre mía, espera, que se la ha vuelto a subir Ha vuelto a subir la evasión Ataca rápido Marvy, tú puedes, tú puedes, tú puedes ¡Marvy! Acierta, por favor Sé que se ha subido muchísimo la evasión Pero tú puedes hacerlo Ascuas, ahí está Vale, Starabia fuera Madre mía, con esa subida de evasión Por favor Vale, a ver Vale, Marvy, el 17 Y... Shield Drop Este era el de agua, ¿verdad? A ver, vamos a cambiar Voy a sacar a Corotip Vale, vamos con Corotip Aunque no tengo ataques de tipo planita que la mía Eh... Vamos a hacer este cismo Vale, Garra rápida y haz tú primero Bien Vamos Al ataque especial de Rimal Lo bajamos Pistola, agua Contábamos con un pistola, agua Vamos a bajarle más todavía ¿Qué me dices? Pistola, agua Es más rápido Es más rápido Este cismo Vale, ahí está Bien Vamos a atacar ahora Eh... Le tengo su picadura ¡Hostia, que tiene tornado! ¡Uf! Cuidado que tiene tornado Esto no me gusta No me gusta un pelo Porque tiene tornado Eh... Murkraid Vamos con Murkraid Vale, pistola, agua Le he bajado el ataque Ahí está No pasa nada No pasa nada Eh... Mordisco No sé si soy más rápido ¿Ataque ala? Vale, soy más rápido ¡Vamos! ¡Childroth! Fuera Cuidado Que tiene ataques de tipo volador Hay que tener en cuenta Que tiene ataques de tipo volador Madre mía Vaya talegazo Buah Se nota que tienes también la medalla cohete Bueno Tuve tirando Yo me quedo aquí sentada un poco más Vale, voy a curarme Que narices Espérate que nos curemos Que... Hostia, me ha asustado El inicial de agua Cuidado con el inicial de agua Con ataques de tipo volador Es que es una pasada Vale, está preparado Está preparado Para que no le ataque A los de tipo planta Voy a tener que hacerme Con algo eléctrico Para derrotar a Sadu Cuando ya sea más fuerte Vale, vámonos Y eso que no evoluciona Todavía su Pokémon Que cuando evolucione Vamos a ver Qué es lo que pasa aquí Bueno, vamos a seguir Viendo a ver Qué más gente hay por aquí Vale Hola Heracles Es biólogo Gilburn es inventor Gilburn es comisario De policía Es como si ser líder De gimnasio No te solucionara De toda la vida ¿No? Vale Hostia Pikachu Un tío con gorra roja Es red Es red El que está ahí Soy el cocinero Que viaja por Metropía Para aprender nuevas recetas Bien Voy a ir a la playa Esta no habla Es red ¿Verdad? Este tío es red Y no habla Es red Vale Vale, 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 vale Dicen que ya por Pueblo For han encontrado Unas ruinas En las que se cree Que vivió un Pokémon Tan fuerte Que puede mover Continentes enteros Qué pasada, ¿no? En Sun City Se encuentra La comisaría central De Metropía Su comisorio en el Es también el líder De gimnasio De sociedad Hola A mí no me interesa Sun City Siendo las montañas Que hay más adelante En Pueblo For Por aquí Estoy destinado A un barco Que va a zarpar Desde Sun City A mi hermana Le gusta combatir Cuando se aburre Como ahora Esperando entrar En el avión Quieto Adelante Snoopun Papelera Nada Bueno, pues venga Vamos a coger el avión Qué narices Y nos vamos A la siguiente ciudad Vámonos Vale Buah, todavía tengo Parte del constipado Que no me lo quito Todavía de encima Gracias por volar Con nosotros Uy, dios Falcho tortazo Vale Para lo que no vale bien Bueno, excepto Para tapar a los Pokémon Que nos hace falta Que nos escapen Hola Necesitas que Ah, está en oscura Vale, vale, vale Vale, vale Bien, bien En oscura Genial Vale, vamos a ver Quien hay por aquí Para tomar el avión A Sun City Por favor Usa la terminal De al lado Si, ya estamos en Sun City Llevo aquí de pie Todo el día Si pudiera sentarme Pero no puedo abandonarme Pues esto Este dice lo mismo Del otro Este es lo mismo Es lo mismo Que estaba en el otro lado A ver Esta no habla Eh, de Metropía De Metropía Su comisario Está bien El líder De gimnasio De esa ciudad Vale Este creo que Nos lo decía Este si estaba En el otro lado Este también Estaba en el otro lado También estaba En el otro lado Eh, vale También Y este estaba buscando No quiere ir A la ciudad Sino a las montañas Uy, sí, sí Vale Son los mismos Que iba a caer el avión Conmigo Que ya están aquí Vale Vámonos A ver Ah, estamos en ruta 3 Cuidado Aeropuerto de la ruta 3 Que no estamos en el Uh, estos son combates O como va esto Eh, ¿Hola? ¡Qué calor! Haz aquí Vale, vale, vale Vamos a ver Vale Este tiene dos Y es un Peacons Vale Vamos a cambiar Eh, voy a sacar a Murkrey A ver, a ver, a ver A ver Malicioso Me bajará defensa Vamos a ir con ataque a la Y ahora vamos con un ataque a la Vale, bien Mordisco Guau, como golpea, ¿no? Ataque a la Eccans Fuera Vale Vale, 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 vale Y... Uf, un Sandriot Uf Un Sandriot Uf Uf, uf, uf ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con un Sandriot? Tengo ataques para un Sandriot, eh Tengo ataques para un Sandriot, eh A ver, Corotty No me gusta, me va a hacer Algún super ataque, vais a ver, eh, cuidado Vale, deshondo ya, ahí está El super ataque, ahí está el super ataque Disparo, picadura y sandriuz fuera Cuidado con ese sandriuz Cuidado porque el maldito saurri Venga, algún ataque de tipo planta ya, oh, jafilada Ahí está, ahí está, ahí está, ya tengo, ya tengo Ya tengo ataques, madre mía Vale, quitamos, eh Uff, disparo de mola Ahí está, vale, ya tengo Ataques de tipo planta, ya ese sandriuz Me daría menos miedo Vale, ya está, sigo teniendo Calor Uff ¿Qué me haría pensar? ¿Qué? ¿Ir de excursión al desierto? Sí, tía, buena idea, vale, voy a curarme ¿Qué? Narices, vamos, nos curamos Hola, ¿qué tal? Por aquí, venga, vamos, vamos Vamos, uff Me he asustado, eh, me he asustado Cuando me ha salido el sandriuz, digo, cuidado que no tengo nada Para ahí, vale, a ver, seguimos Otro más para luchar De camino a sandriuz Vale, vamos a ver Vale, tiene dos Y es un Pikachu Vale, vamos a cambiar Vamos a sacar a Marvy Vale, el látigo no pasa nada No pasa nada Vamos a meterle el nitro carga Ataca rápido No golpea muy fuerte, así que no pasa nada Guay, yo doy un golpe Todo va ya Vale, Pikachu fuera Genial A ver ¿Qué más que este? Un Mari Vale, cambiamos A ver, venga, es Koroti Que ya te atacas de tipo planta Venga, vamos con él Y hoja afilada Vamos Ahí está, ahí está Esa hoja afilada Pistola agua Koroti aguanta un pistola agua Perfecto Y eso que me ha asustado un crítico, eh Cuidado Hoja afilada Y Maril fuera Vamos Esto ya es otra cosa, eh Esto ya es otra cosa Vale Al 16 ya Vamos Yo se lo quería charlar un poco Vale ¿Te gustaría ir de excursión? A ver, voy a ver si hay algo en los arbolitos Esto Vale, aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale, por aquí no hay nada A ver Aquí no hay nada Ahí hay alguien Uh, piedras Nada Vale, aquí hay arena No sé si hay algo por aquí Eh, abajo hay una Abajo hay algo Hay una, me te creo Vale, espera Primer Pokémon de rutas Cuidado Cuidado Que tenemos Pokémon de rutas Vale Y pulimiento Bueno No está mal Segundo Pokémon de ruta Vale Bucatnia Vamos a darle A huir Y tercero Y el que puedo capturar Vale Scraggy No está mal, eh A ver No está mal un Scraggy Voy a hacerlo Un estoicismo Vale Le bajamos el ataque especial No es que lo hayamos quitado mucho De mi cabeza Eh A ver Yo un placaje Vale El me hace pinta Vale, espérate Me está dando miedo Espérate, espérate, espérate Vamos a sacar a Murkrey Vamos a sacar a Murkrey Por si acaso Ataca arena Me baja la precisión A ver Metemos el Supersónico Vale Te golpeas Vale Se golpea Venga Vamos a intentar capturarlo A ver Mochila Aquí está Esto tiene la Sonorbol No creo que lo atrape Con un Norbol Pero bueno Por intentarlo Que no quede Ahí está Se escapó No lo sabíamos Se golpea Se vuelve a golpear Cuidado Que se vuelva a golpear Ya no me gusta No me gusta Que se vuelva a golpear A ver Tenemos un Norbol Vamos Uno A ver Vale, ya no está confuso Menos mal Matada baja No me hace daño No, no, no No hagas eso No hagas eso Vamos con una Pokeball Vamos Dos Tres Vale Scraggy Tenemos un Scraggy Interesante Tener un Scraggy Vale, vale, vale Vale, vale ¿Quieres ponerle un apodo? Sí A ver Miro Lista Nombre que le toca Uy, le hago uno De SDR SDR 26 A ver Uno de todos En la lista que tengo Vamos a poner Vegetta Vegetta Vale Esto le queda bien Esto le queda bien Vegetta Vale Por aquí Cuidado Voy a curarme Ese que no me vea Vale Vamos a curarnos Y A ver Espérate Estoy pensando Estoy pensando En moderar el equipo Porque tengo Dos Pokémon De fuego Y también Dos en volador Así que Debería quitar a Max Debería quitar a Max Para completar más el equipo A ver Vamos a ver Cómo es Eh ¿Dónde estás? Ah no, no Que si yo ya en el equipo Espérate Lo llevo ya aquí A ver Vale, aquí está A ver Autoestima Genial Por eso quiere decir Que si venzo al oponente Le suben los ataques Vale Sube el ataque más rápido Vale Velocidad no muy buena Pero tiene muy buena defensa Y ataque físico Y ahora mismo tiene patada baja Nos tiene bien Ataque arena Finta Y golpecabeza Cuidado que golpea fuerte Vale Vamos a hacer una cosa No, a ti no Max Lo siento Pero es que Llevo a Murker Que es volador veneno Por lo tanto Ya tengo cogido Lo que es la parte volador Y a Marvy Que es fuego Por lo tanto Ya tengo puesto Su parte de fuego Cuando Max evoluciona Así que por ahora Por ahora Te quedas aquí ¿Tienes algún objeto? No lo sé No, no tiene nada Así es que Vale Vale, bien Pues venga Vamos así Vamos a ver Que tal Vamos a seguir A ver Sigo investigando A ver Que hay por esta zona A ver Había aquí un motorista Que no he usado con él Ahí está ¡Eh! Quieto Mira mi moto Que está tan guapa Vale Vamos a ver Vale, tiene dos Coffee Cambio de dos Para Coffee Mejor Marvy Vamos con Marvy A ver Vale Pantalla Maldita sea Nitro carga Vale No lo fallo Genial Subimos velocidad Polución Me está intentando envenenar Me está intentando envenenar Ascuas Vamos Placaje Genial Vale Ascuas Ya está Que no nos envenené Que no nos envenené Vale Corotit 125 Vale Un bull pit Voy a sacar a Murkraid Vamos con Murkraid A ver Ataque Ala Vale Nada mal Perfecto Destructor Aguardamos Bien Ataque Ala Vamos Gol de crítico De Murkraid Bien 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 Vale Vale Tú ganas Pero no me rompas la moto Vale Que me da pena Que mis Pokémon Pierdan Pero con solo Llevarnos al centro Pokémon oscuro Pero ya me dirás ¿Qué hago si pierdo la moto? Vale A ver Por ahí nada Por aquí hay otro Hola ¡A liarla! A ver A ver Que tiene este Que la quiere liar Dos Bad de mal Vale Este hay que cambiar Cambiamos Eh Sacamos a Marvy Vale Bomba Sónica Cuidado Cuidado con el Bomba Sónica Mitrocarga Vale Bien Ya está Ya está Ya está Madre mía Cuidado con esa Bomba Sónica Que tenía A ver Vale Eh Un sin Sin Vale Voy a seguir Con Marvy Metemos Otra Mitrocarga Vamos Bien Placaje Lo aguantamos Ahora metemos Unas Cuas Y vale Sin ya está Debilitado Sin debilitado Genial Y cuidado Que Marvy Ya está Nivel 18 Yeah Partid fiesta Vale Otra planta Aquí nada Nada Vale Más Pokémon salvaje Me podría haber encontrado Catnia Vale Catnia En realidad No porque llevo este Que es planta Así que no me hubiera gustado mucho Por aquí hay algo No Contigo no he luchado Hola Los Pokémon Quiero verlos Ya A ver Vale Tiene 3 No me fastidies No me fastidies A ver Picadura Vale No es muy efectivo Bomba Sónica Pero Marvy Lo ha fallado Venga Vamos a meter Otra picadura Te quiero curar Tengo que ir a curar Como sea Impactrueno Vale Impactrueno La aguantamos bien Otra picadura Venga Me falta una picadura Impactrueno Que la aguantamos bien Vamos Picadura Vale Magnemite Fuera Genial 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 Y subimos a nivel 17 Eh Bravo Uff 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 Vale Metemos Ataqueala Vamos Ahí estamos Perfecto Vamos Que bien nos ha salido este Y que arruin Grimer Vale No cambio Sigo Seguimos 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 Vale Este va a hacer reducción De seguro Ah no Hace fortaleza Cuidado Vale Volvemos con ataqueala Ahí está Anulación Me quita ataqueala Maldito Me has quitado ataqueala Metemos mordisco Pero se ha hecho la fortaleza Por lo tanto aguanta Pero retrocede No ataca Y mordisco Se carga Grimer Vamos Vamos Genial 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 Ya está vencido Interesante No me molestes Estoy ocupado Vale 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 Voy a curarme Vamos a curarnos Venga 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 Ahí está Y ya está Uff Vale Vamos Justitos eh A ver Quiero cambiar de Pokémon Porque más o menos Ya los tengo a todos Así que el que tengo que subir Es a Vegetta Vamos a ir subiéndolo De Nueles Por aquí Y venga Seguimos investigando La ruta 3 A ver quién más Nos prepara esta ruta Vale Contigo he luchado Contigo Ey Raíz grande Vale Hay que mirar todo Vale A ver Más Pokémon salvaje Vale Encapnia Vamos a darle a huir Bien Y este no he luchado con él No me cogerás con vida Madero Buah Espérate Que este es uno A ver Tiene 3 Uh Hundur Vale Eh Cambio de Pokémon Sacamos a Marvin Vale Ascuas Ahí está Que no me va a hacer nada Voy a meterle La doble patada Vamos Esa doble patada Hundur Perfecto Perfecto A ver Vale Más gente aquí Vale Muy bonita Vale Si vamos a darle experiencia A Vegetta Así que vamos a volverlo a sacar Vale Ahí está Nivel 15 Cuidado Que está subiendo de niveles Eh Sacamos a Marvin Por si hace ataques De tipo fuego Vale Ascuas Vale Vamos a ir con una Cornada Buena Cornada Golpe Crítico de Marvin Perfecto Vale Ahora le metemos una Doble patada Y Ya está Bonita Perfecto Vale 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 Un Tepi Vale Un Tepi Vamos a sacar a Morcray Vamos Morcray Tú puedes con un Tepi Metemos ataque Alar Aunque todavía es fuego Solo Pero ya está Está bien Ascuas Ataque Alar Vamos Rizo Defensa Dea igual Porque por mucho que bajes El ataque al acaba con el tío Ahí está Tepi Fuera Bien 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 Nada mal Que no eres Poli Nada Nada Que me había confundido ¿Por qué debería Sobresaltarme tanto Ante un policía? Vale Ruta 3 Vale Y me falta un montañero Que está aquí A ver Hola ¿Dónde? Hay arena Hay ruinas Donde hay ruinas Hay historia Vale El de abajo Creo que tampoco he luchado con él Tiene gente ¿No? Madre mía Vale Tiene dos Sunriut A ver A ver Tiene Sunriut Eh ¿Puedo meterle una patada baja? A ver Patada baja Vale Bien Golpe crítico Desenrollar Cuidado Vale Voy a hacer cambios No quiero problemas Vamos a volver a sacar Vamos a volver Vamos a sacar a Corotí Que no ha vuelto a salir Todavía desde hace tiempo Vale Está desenrollar Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hoja afilada Ahí está Garra rápida Y hoja afilada Debe que cargarse Sunriut Uh Ha aguantado Cuidado que ha aguantado Cuidado que ha aguantado A ver Voy a ir con picadura Porque hoja afilada Tiene un 95 de precisión Y picadura 100% Por si acaso No queremos problemas No queremos problemas Un Bronzor Vale Para Bronzor Hay que cambiar Hay que sacar a Marvy Vamos Vale Ahí está Le metemos un Nitrocarga Vamos A ver Que tiene Confusión Aguanto perfectamente Nitrocarga Y Bronzor fuera Vale Quitamos a Bronzor De encima Genial Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Este combate También se convertirá En historia Dicen Que por esta parte De Metropía Hay unas ruinas Muy extrañas Y antiguas Por aquí Nada Con este no he luchado ¿No? Si he luchado Party fiesta Vale Si he luchado Vale Vamos a hacer una cosa Nos quedamos aquí Justo en la entrada De la ruta 3 Eh Vamos bien Lo que pasa que Vegetta había que subirlo De niveles Está a nivel 13 Todavía Deberíamos subirlo De niveles Pero bueno Bueno Nos quedamos por aquí Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Pastá! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.